Oye, Pep, ¿quiere una Play 4? ¿Una Cubas Juan? ¿Una Wii U? ¿Tampoco una percebita? Hola, pixeleros, por fin es viernes y parece que este fin de semana tendremos entretenimiento para rato y es que Steam ha sacado ofertas muy jugosas solo este fin de semana. Tenéis el Down of War a mitad de precio y el Dark Souls a poco más de 6 euros, así que aprovechad. Nosotros vamos ahora con las noticias de hoy. Parece que la versión de Wii U de Super Smash Bros. utilizará el sistema de figuritas en el que está trabajando Nintendo. Sí, ya sabéis, esa tecnología que se llama Nintendo Figurite Platform y que se presentará el próximo E3. Y sinceramente, me parece mal, muy mal, porque me voy a volver pobre comprándome todas las figuritas. Quiero a Mario, a Peach, a Yoshi, a Pikachu, a Kirby y ya puestos que sean originales, y no esas figuritas del chino con los ojos en cuenca. La corrupción llega a los eSports. Y no, no es que algún político se haya puesto a jugar. Es que los proplayers del Counter-Strike Global Offensive, Taz, Neo, Pasha y KWLI han sido cazados participando en apuestas ilegales. Y es que por lo visto jugaron una partida privada antes de tiempo y no notificaron a la plataforma de apuestas. ¿Qué pasó? Pues que sabían los resultados antes de tiempo y se llevaron toda la pasta. Muy mal. Nuevo récord para Sony. PlayStation 4 consigue ser rentable tras cumplir un año en las tiendas. Todo un hito para la compañía que viene de una Play 3 que tardó al menos un par de años en conseguir resultados favorables. Y es que el hardware utilizado, el precio competitivo y el catálogo lanzado han influido a la hora de conseguir este hito. La granidad se espera. Evolve para el 21 de octubre. El juego de acción cooperativa de Turtle Rock Studios se prepara para su lanzamiento a finales de año en PS4, Xbox One y PC. Cuatro jugadores lucharán contra una bestia que evoluciona en la partida. Sega vuelve a registrar Shenmue en Japón. No sé ya las veces que van desde que salió el segundo juego de la serie. Yo ya no me fío de nada porque parece que en Sega se han aficionado a esto de trolear al personaje. Que lo presenten y ya les creeré. Crytek tiene un MOBA. Se llama Arena of Fate, usa el CryEngine y se estrenará en PC y en consolas. Tiene una característica singular y es que sus personajes son de cuento. Es el primer MOBA donde podrás controlar a Caperucita Roja. Quantum Break está de vuelta. Sam Lake, que os sonará por aparecer en las cinemáticas estáticas de cómic de los primeros Max Payne, ha confirmado que Remedy dará noticias del juego en los próximos días. Otro que se suma al pre-3. Bueno chicos, con la misma cantinela de todos los días pasamos a leer un par de comentarios. Tengo por aquí uno de YouTube de Chules que dice Además de los Rayman, ¿qué juegos de plataformas me recomendáis para PS3, PS4 y o PS Vita? Bueno, yo personalmente te recomiendo el Child of Light. No está para PS Vita, pero sí que está para PS3 y PS4 y es un juego brutal. A mí me parece precioso, es verdad que es un poco fácil, pero me encanta el sistema de combate porque se puede jugar con varios personajes a la vez, se pueden retroalimentar en cuanto a poderes y bueno, pues es una auténtica pasada. Y también si queréis remontaros un poco más atrás, pero seguir jugando plataformas, también tenéis el Brave y el Wacamelee. También tenemos otro comentario de Zona Foro de AX10 que dice Las mujeres tienen todas caras de jugar en Nintendo y para nuestra decepción, el 90% lo termina confirmando. Bueno, vamos a ver. En mi caso concreto, se cumple. Pero no siempre es así, señores. ¿No os dije el otro día que las estadísticas se las inventaba la gente? Pues más o menos va por ese camino. Además, machanguitos, no os pregunté ayer que qué preferíais si PS4 o Xbox One. Pues más o menos va por ahí. Que por cierto, ha ganado PS4 por goleada. Así que yo tengo por ahí la hucha preparada para irme en cualquier momento a la tienda. Bueno, chicos, sabéis que podéis comentarme como siempre en Zona Foro, en Twitter con el hashtag ElPixel, en YouTube y también seguirnos en nuestra página de Facebook que yo leeré en los comentarios el fin de semana. Así que hasta el lunes. Los propleyes del Counter Strike Global Offensive Tazneo Pasha y KWLI. Si hago así, quedo muy tonta. Tazneo Pasha y KWLI. Tazneo Pasha... Pasha, ¿qué pasa? ¿De verdad? KWLI. Es que estoy pendiente de él. ¿Por qué? Todo un hito para la compañía que viene de una Play Store. Hola, taz, 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 pa' ¿Taz, taz, 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 putré? ¡Vame on!